Hoy por hoy Asturias José Manuel Echever Al despertar tú y yo sentimos el calor Los dos vamos al son de una misma intuición No pierdas el control, sigamos la pasión Un hechizo de amor y esa será tu rendición Ven que yo te atraparé, ven que te seduciré Y un amarre yo te haré porque en tu cama yo estaré Ven que yo te atraparé, ven que te seduciré Y un amarre yo te haré porque en tu cama yo estaré Eres como un diamante Frío y distante Vivo cada momento Yo brillo como el sol Te deseo, te deseo, te confedo Tres deseos, uno el mío, dos el tuyo Tres yo dueño de este juego Te deseo, te deseo, te confedo Tres deseos, uno el mío, dos el tuyo Tres yo dueño de este juego La música ahora mismo en Hoy por Hoy a Asturias la pone Iván Zayas Estamos escuchando una de las canciones de su disco, de su nuevo disco Precisamente la que le da título, te deseo Este valenciano fincado en Madrid está estos días en Asturias presentando este álbum Y le hemos invitado para que nos acompañe en un minutos aquí en Hoy por Hoy a Asturias ¿Qué tal Iván? Muy buenas ¿Qué tal? Buenas tardes, súper contento de estar aquí con todos vosotros Que es mi primera vez que vengo por Asturias Y la verdad que la acogida ha sido muy buena Ah, pues nos encanta que haya sido, ha sido buena Bueno, además lo de la radio no te es extraño en absoluto, ¿no? Pues no, porque aparte también soy locutor Yo creo que la radio es más mágica que la televisión Porque parece que en la televisión para mí la están maltratando No se está haciendo una buena cultura de la televisión Y por eso me gusta más la radio Yo creo que es más mágica, más cercana, más directa, ¿verdad que sí? Eso estamos seguro de acuerdo los dos Oye, te iba a preguntar yo Estamos escuchando tu nuevo disco, este Te Deseo Que en estos días estás promocionando en toda España Pero bueno, esto de la música también te viene de bien pequeñito Pues sí, realmente, a ver, mi familia, mi padre fue cantante de orquesta Mis tíos Entonces allí en Valencia sabéis que tenemos muy buenos músicos Y la verdad que lo he llevado desde siempre Mi padre cantando en la orquesta, pues yo en los descalzos me subía, ¿no? Lo típico Y la verdad que muy contento Porque al llevarlo de familia Aparte también toda mi familia, todos mis primos tocan algún instrumento La tuba, el clarinete, el piano, la guitarra, cualquier instrumento Entonces pues O sea que lo has mamado desde pequeño Desde pequeño, desde pequeño eso es Bueno, hacías tú que ibas con tu padre en la orquesta y hacías tus pinitos Pero al final acabaste de solista en la orquesta, ¿no? Sí, 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 con 17 años ya empecé a ser, digamos, voz cantante de la orquesta Pero yo ya desde los 14 años ya amenizaba pues lo típico, ¿no? Boda, bautizos, comuniones con mi padre Sobre todo por todo lo que es el Levante, Andalucía, que nos pilla más cerquita Has hecho teatro también desde pequeñito Pues sí O sea que Antes de empezar en el mundo de la música empecé en el mundo del teatro Porque yo le doy mucho a la lengua, soy muy hablador, siempre lo cuento, ¿no? Y muchas veces la gente me dice, es que cuenta siempre esa historia Pues sí, porque antes de empezar en el mundo de la música yo empecé con teatro Con cuatro años porque la profesora de preescolar le dijo a mi madre que me apuntara a teatro Porque era muy nervioso y necesitaba como apaciguarme un poquito y tranquilizarme Y así fue, estuve nueve años en el grupo de colegio Luego también estuve en varias compañías de teatro recorriendo la comunidad valenciana Y quieras o no, eso te da muchísimas tablas a la hora de enfrentarte a un escenario A un medio de comunicación Y yo creo que un artista tiene que ser muy completo, ¿verdad? Bueno, has pasado por la tele y has tenido tu éxito en televisión también Lo hace demasiado, ¿verdad? Seguramente muchos de nuestros oyentes se acordarán de ello Puede ser, a ver, he estado en varios programas de televisión También he salido mucho en Zappings Porque yo todo esto me lo curro desde mí mismo Yo apuesto por mí mismo No tengo, digamos, una gran discográfica Una gran plataforma que me vaya llevando a todos los sitios, ¿no? Yo incluso me hago mis propias promociones De hecho, este disco, ahora lo estoy promocionando por el norte Pero hace, bueno, el año pasado estuve por toda Andalucía Por Sevilla, por Huelva, por Cádiz También por toda la zona de Levante Por Cataluña, que voy un montón Yo creo que hay que picar mucha piedra para poder hacer una pequeña pared Y que la gente te vaya conociendo Porque cada vez, pues, somos más Y es más difícil entrar en este... Es un mercado muy competitivo, ahora mismo el de la música Demasiado, de verdad La gente no se puede imaginar Y sobre todo en el mundo este de la canción inédita Porque yo hago mis propias canciones Que la gente te vaya conociendo con tus canciones Es muy difícil y cada vez es más difícil Bueno, pues vamos a ello Cuéntanos un poquito qué es lo que se va a encontrar Cualquiera de nuestros oyentes cuando abra este Te Deseo de Iván Zay Pues mira, no es porque sea mío Porque siempre decimos todos los artistas, ¿no? Pero la verdad que es un disco muy bailable Y que a la gente le va a gustar Porque va a descubrir a otro tipo de artista como soy yo, ¿no? Y es un disco, es mi tercer disco Titulado Te Deseo Y esta canción Te Deseo es la que da el nombre al álbum Que es la número uno Luego tenemos Sal conmigo a rumbear Que es el segundo single Luego también tenemos dos covers Y he hecho un cover de un artista asturiano Que se llama Tino Casal Que supongo que sabrás quién es Que es uno de los grandes Y ese cover lo hice porque a mi abuela desde pequeño Tenía las cintas de cassette Y siempre le gustaba Y no sé, como homenaje a mi abuela, ¿no? Que le gustaba a Tino Casal O sea, que te has atrevido con embrujada Sí, y a la gente le ha gustado, ¿eh? Incluso más que mis propios temas A veces he ido y digo Pero cómo puede ser que te guste más que mi tema Y dices, sí, es que te sale muy bien Lo has hecho muy personal Luego también he hecho otro cover de Mis Amigas a la Zan Porque te quiero Y luego lo demás Todos son canciones inéditas Como por ejemplo Un pasito más Niñita caprichosa Dale y rompe Luego también tenemos Un pasito más Una versión más balada Solo en voz y piano La verdad que es un disco muy chulo Que en todas las plataformas digitales En iTunes, Spotify, Beatport Pues ahí está mi música Y si me quieren conocer un poquito más Pues en mi página web Que parece que la página web se está muriendo Ahora se llaman más en las redes sociales Pero yo creo que todo artista Tiene que estar en todos los lados Es www.ivanzallas.es Y si no en mis redes sociales Tanto Facebook, Twitter, Instagram Me podéis seguir También, ¿verdad? Oye, decías tú Es un disco muy bailable ¿Esto es lo que te va a ti? O sea, quiero decir La música bailable Para que la gente se mueva Pues sí Realmente es lo que más me gusta Yo hago un tipo de música pop latino Por ejemplo, Dale y Rompe Es un tema súper rompedor Un pasito más Es un poquito más electrolatino Luego tenemos Te Deseo Que es un tema muy bailable Con un poco retro de los años 90 Luego tenemos Al conmigo a rumbear Que es un estilo más urbano La verdad que a mí me gusta sobre todo Música de baile Porque me siento más a gusto, ¿no? Quizás me hace falta todavía madurar más Para llegar a un tipo de música Digamos, pues más serio O más balada Pero es que es lo que me gusta hacer Entonces, de momento Yo me quedo con eso Desde luego Bueno, ya lo tienen Este disco Lo tenemos nosotros sobre la mesa Ahora mismo De Iván Zayas Hemos escuchado Te Deseo Me decías Vamos a terminar Con otra de las canciones del disco Sal conmigo a rumbear Sal conmigo a rumbear ¿Qué nos cuentas de esta canción? Pues este tema Este tema se titula así para eso, ¿no? Para incitar a la gente De que a veces hay que salir un poco de la rutina Porque parece que a medida que nos vamos haciendo mayor Sobre todo Yo te cuento como mi experiencia, ¿no? A partir de los 23 o 24 o 25 Que empiezas ya a trabajar Parece que la vida se hace más monótono Y nos aburrimos un poco más, ¿no? Y yo creo que detrás de toda persona Tiene que haber siempre un poco de niño Y, por ejemplo, aprender cosas nuevas, ¿no? Claro Yo, por ejemplo, que soy monitor de gimnasio Ahora me he apuntado a cuerda vertical Que es como si fuera equilibrio en el aire Y la verdad que me gusta Yo creo que hay que romper un poco la rutina Y también aprender cosas nuevas Para que la mente no esté siempre pensando lo mismo Eso sí que es verdad Y por eso digo sal conmigo a rumbear, ¿no? Para que cambies el chip Bueno, pues nos quedamos con sal conmigo a rumbear Una de las canciones de este disco Te Deseo Eso es De Iván Zayas Oye, Iván, un placer tenerte aquí en la radio Muchísimas gracias y espero venir más a Asturias Seguro que sí Que ya ha comido la fabada, el cachopo, las quesadillas, todo Y me gusta mucho Que muchísimas gracias, José Luis Ha sido un placer Y nada, un besazo para todos los asturianos y asturianas De verdad Venga, Iván, muchas gracias Un besazo Sal conmigo a rumbear, que te quiero de verdad Cada día mucho más, que yo no estoy tan mal Sal conmigo a rumbear, que me quieres de verdad Dímelo, dímelo, que tú estás fatal Sal conmigo a rumbear, que te quiero de verdad Cada día mucho más, que yo no estoy tan mal Sal conmigo a rumbear, que me quieres de verdad Dímelo, dímelo, que tú estás fatal Me despierto cada día con la luz de la mañana Cuando me levanto siempre el sol refleja en mi ventana Ya no sé si vestir bien, ya no sé si vestir mal Haga lo que haga, la gente siempre me juzgará Ven, desmelénate, tú provócame Ponte un taco, mírate al espejo Ven, ven, desmelénate, tú provócame Ponte un taco, mírate al espejo Sal conmigo a rumbear, que te quiero de verdad Cada día mucho más, que yo no estoy tan mal Sal conmigo a rumbear, que me quieres de verdad Dímelo, dímelo, que tú estás fatal Sal conmigo a rumbear, que te quiero de verdad Cada día mucho más, que yo no estoy tan mal Sal conmigo a rumbear, que me quieres de verdad Dímelo, dímelo, que tú estás fatal Sal conmigo a rumbear, que yo te enseño a rapear Y van zallas, putos, frut, valencia, España Esta bomba va a estallar, el doble que la canzalla Sal conmigo a rumbear Sé tú el que me acompaña, yo te enseño a disfrutar ¿Qué más da? Si este tema va a pegar, me acercan a la batalla Sal conmigo a rumbear, que te quiero de verdad Cada día mucho más, que yo no estoy tan mal Sal conmigo a rumbear, que me quieres de verdad Dímelo, dímelo, que tú estás fatal Sal conmigo a rumbear, que te quiero de verdad Cada día mucho más, que yo no estoy tan mal Sal conmigo a rumbear, que me quieres de verdad Dímelo, dímelo, que tú estás fatal Alucino con la gente que te mira tan extraña Cuando yo pretendo sonreírle siempre en las mañanas No sé si quedarme aquí, no sé si quedarme allá Y un viaje contigo por las nubes que después se irán Ven, desmelénate, tú provócame Ponte un taco, mírate al espejo Ven, ven, desmelénate, tú provócame Ponte un taco, mírate al espejo Sal conmigo a rumbear, que te quiero de verdad Cada día mucho más, que yo no estoy tan mal Sal conmigo a rumbear, que me quieres de verdad Dímelo, dímelo, que tú estás fatal Sal conmigo a rumbear, que te quiero de verdad Cada día mucho más, que yo no estoy tan mal Sal conmigo a rumbear, que me quieres de verdad Dímelo, dímelo, que tú estás fatal